¡Que sí! ¡Bienvenidos todos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo creo que es de las cosas que más me gusta en la vida. Es decir, de las que más me gusta... Y Serrat le canta a su tierra, en realidad a su agua, no a su tierra, ¿no? A su agua natal. Pero estamos todos viniendo del agua de alguna manera. Sí, aparte ahora con mucha atención viendo las noticias, lo que está sucediendo con el agua también, ¿no? Con la falta de agua en algunos lugares y con el exceso de agua en otros porque los humanos nos comportamos de una manera no tan buena. Pero, Teté, ¿estás inspirada? Sí, no, bueno. ¿Estás inspirada? Es que hablar del cambio climático y del cuidado de nuestros mares y de nuestras aguas debería estar en la agenda cotidiana de todos nosotros porque es responsabilidad de todo lo que está pasando. Y no con susto cuando pasa algo, nada más. No, claro. Todos los días. Bueno, bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. ¿Usted? Bueno, en realidad sí, 3.500 pesos acumulados y ya con más cancha o los mismos nervios. Los mismos nervios. El edilino. Pero cómo puede ser. Bueno, ¿qué queda para Soledad, Fabián y Matías? Bienvenidos, que son los que vienen a retar al campeón de la jugada anterior. Exactamente. Bienvenidos todos también. Gracias. Carlos, me vestí así en homenaje tuyo. Ah, buenísimo. Tostachero. Mirá los colores que me puse. Vamos, ahí estamos. Bueno, vamos con las preguntas. Tienen que ver con el mar, el tema de las preguntas encadenadas. En el famoso libro de Herman Melville, ¿qué animal era Moby Dick? ¿Un tiburón, un pulpo gigante o una ballena? Una ballena. Exactamente, Carlos. Vamos a esperar que conteste cada uno. Gracias, Carlos. La ballena es una cosa tan superior. Por esto que hablábamos antes, ¿no? Vos sabés que las ballenas procesan el anidrio carbónico con el que estamos tan intoxicados en unos volúmenes increíbles. Por lo cual, si cuidáramos más esa población de ballenas que se redujo increíblemente por los atropellos que hemos cometido, vamos a hablar de las ballenas bastante. Me gusta el tema. Me gusta mucho el tema. Soledad. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Y vos estudiás, estás estudiando historia, digamos. Hay dos vinculados con la historia. Hay un profesor de historia y vos que estás estudiando. Estudiando para profesora. Bueno, genial. No sé si tendrá que ver con los temas que vamos a tocar, pero siempre tiene que ver porque la historia es una mirada, es una manera de entender, ¿no? A ver. Esta es una historia muy chiquitita, mirá. ¿Cómo se llama el simpático cangrejo que acompaña a Ariel en la película La Sirenita? ¿Antonio, Manuel o Sebastián? Sebastián. Historia. Esa es la película preferida de la infancia. ¿Ves? En serio, qué suerte, qué bueno. Qué bueno, porque te tocó historia que conoces. Veamos entonces a Sebastián. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedará. Y sin problemas, entre burbuas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar. Hay siempre ritmo en nuestro mundo a la durad. La maturada, la maturada, la maturada, la maturada. Vos sabés que de los participantes que vienen todos los días me sorprendo y me encanta con T.T. descubrir la riqueza de todos los que somos personas haciendo cosas tan raras. Lo dijo una vez muy bien Sting, que de Sting además, muchos no lo saben, es maestro de escuela. Y dice que dar clases y hacer música, se trata de lo mismo porque se trata de calmar a las fieras. Muy bien, está bien. Es un poco eso. Fabián, vamos a ver qué pregunta te ha tocado. Vamos. Según la terminología marina, ¿cómo se llama el lugar desde donde sopla el viento? Barlovento, vavor o arribada? Barlovento. Exacta la respuesta. Muy bien, Fabián. Muy bien, vos sabés que hay dos conceptos que se mezclan en la confusión, que son Barlovento y Sotavento y Estribor y Vavor. Y Vavor, sí. Porque Vavor y Estribor, me permito aclararlo por si alguien tiene algo. No, no, aclararlo. Vavor es dentro del barco, siempre de este lado, es decir, el lado izquierdo mirando hacia la prueba, y Estribor es la derecha. Mientras que Barlovento y Sotavento, como el viento sopla de distintos lugares, tiene que ver con de dónde viene el viento. Entonces Barlovento es ese lugar de donde viene el viento y Sotavento es ese lugar que está protegido por el mismo barco del viento. O sea que puede variar mucho más. Exacto, es decir, Estribor siempre está del mismo lado, pero Barlovento y Sotavento depende de dónde sopla. Bueno, perdón por esta disgresión. No, muy bien. Y allá vamos con Matías. Hola. ¿Cómo vas? Bien, todo bien. Bueno, estás haciendo peluquería. Sí, sí, estoy estudiando. Y estás haciendo fotografía también. En este momento fotografía no estoy haciendo, sí hice cursos, pero es como un hobby. Me gusta sacar, grabar videos, sacar fotos, me encanta todo eso. ¿Y la subís a las redes, armás páginas y esas cosas? Sí, tengo yo mis propias redes y subo mucho Instagram, TikTok, me encantan las redes. Me encanta tu corte de pelo, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Te lo hiciste vos, te lo hizo un compañero de estudio? No, me paso la máquina abajo y arriba, Flogger, ¿viste? Como el peinado Flogger. Está muy bien, muy bien. Te gustan las redes, me quedé pensando que uno de los daños enormes que tienen nuestros mares tiene que ver con esas redes de pesca que quedan y que enganchan animales. Vos sabés que el piso de las habitaciones de las Olimpiadas está hecho con lo que se recupera de desechos plásticos del mar. Ah, sí. Los muebles son todos de cartón de la Villa Olímpica, el piso es del plástico recuperado de los océanos y toda la energía es solar en la Villa Olímpica que estos tíos hemos estado mirando. Así que los japoneses, aunque hacen macanas con la pesca, algunas cosas corrigen ahí. También. Bueno, perdón, el mar me fascina. Voy a vos con esta pregunta. ¿Qué baile originario del Caribe se llama igual que el buque del afamado oceanógrafo Jacques Cousteau? No sé si te acordás de Cousteau, un viejo francés que andaba por los mares en su basco y el basco se llama como un ritmo del Caribe. ¿Reggae, rumba o calipso? Bueno, no tengo ni idea, pero me tiro por calipso. Qué bien tirado, porque era un programón, es decir, Cousteau era un genio. Qué parte, claro. Un genio, un genio. Y si hubo alguien que cantó calipso como nadie fue Harry Belafonte también, fue su tema emblema. Matilda, Matilda. Matilda también, claro, por eso vamos a ponerlo a Harry Belafonte. Matilda, Matilda, sing that chorus, Matilda, sing the music, Matilda, she'll take me money and run the men is very long. Everybody, Matilda, including the audience, Matilda, Matilda, she'll take me money and run the men is very long. Five hundred dollars, friends I lost. Well, my name is Sandy Cat and Hoss. Don't you know, Matilda, she'll take me money and run the men is very long. Everybody, Matilda, sing the music. Ahí está. Ah, qué manera social. De Belafonte allá, Cousteau, porque además Cousteau hacía películas, programas de televisión. Todo, por supuesto. Peteco, puntaje. Primera ronda, Carlos Díez, Soledad Díez, Fabián Díez y Matías Díez. Bueno, vamos a ver. Seguimos en el agua, seguimos con los mares, en las preguntas. ¿Te gusta el mar? Sí, bastante. ¿Vas? ¿Te gusta ir de vacaciones y todo? He veraneado mucho tiempo. Sí, muchas veces. Muchas veces. Aparte, viste que pararse frente al mar es algo, la primera vez. A mí me encanta cuando me dicen que alguien es la primera vez que ve el mar. Esa cara de ese chico, de ese adulto. Me emociona, ¿no? Es claro que emociona. Y aparte te hace verte de un tamañito, porque está la inmensidad también, ¿no? Te ubica, me parece. Te ubica, eso es, te ubica. Bueno, Carlos, vamos a ver. ¿Quién es el equivalente romano de Poseidón, el dios de los mares de la mitología griega? ¿Júpiter, Neptuno o Apolo? Neptuno. Muy bien, Carlos, exacta la respuesta. Muy bien, muy bien. Ahí está. Soledad. Sí. ¿De qué color es la bandera que se coloca en las playas y que anuncia mar dudoso? ¿Blanca y negra, roja y negra o amarilla y negra? ¿Amarilla y negra? Exacto. Bien. Exacto. Dudoso el mar y exacta la respuesta. ¿Te testas mar dudoso hoy? Estoy mar dudoso, así que tengan mucho cuidado conmigo porque estoy dudosa. No, pero aparte a mí me encanta todo ese lenguaje de las banderas y todo lo que pasa en una playa. O sea, cuando se pierde un chico también hay que poner la bandera blanca, pero a veces no hay tiempo. Y se aplaude. Y se aplaude, ¿viste? Sí, claro, exacto. Pero bueno, viste que uno llega a la playa y mira la bandera, ¿no? Aunque te mojes nada más que los piecitos, no importa. Es verdad. Decís saber qué hago, ¿no? Ahí estamos. Bueno. Seguimos entonces, vamos ahí. Fabián. Fabián, exactamente. ¿Qué problema tiene Dory? El pez de la película animada Buscando a Nemo. ¿Tiene un problema de memoria, tiene un problema auditivo o tiene un problema motriz? Tiene un problema de memoria. Exactamente. Sí. Me encantó. Me encantó con qué seguridad porque lo sabés. Vamos a verlo. Sí, la he visto conmigo. Ah, claro. Aléjate, ¿sí? Déjame nadar. ¿El océano no es bastante grande? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Peleas conmigo? Sí, sí. Uy, qué miedote. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Para de seguirme, ¿quieres? ¿De qué estás hablando? Me enseñabas por dónde se fue el bote. ¿El bote? Oye, yo vi un bote y paso por aquí hace un instante hacia... Allá. Se fue hacia allá. Sígueme. Espera, espera. ¿Qué te sucede? Ya habías dicho hacia dónde se dirigía. ¿Ah, sí? Ay, no. Si es una broma de esas, no es simpática y sé de simpatía. Soy un pez payaso. No, no, no sé que no es. Perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. Estabas enganchado ya con la película. Me encanta, me encanta. Le mohíban a P, Sherman, Calle Wallaby. Bueno, a Sidney. No me encanta ni bien. Muy bien. Como recuerda. ¿Quién protagonizó? ¿Vos sabés qué? Sobrejustó, que hacía tantas películas, se hizo una película que es una sátira sobre las películas de Cousteau, que es extraordinaria y que es esta sobre la que te voy a preguntar. ¿Quién protagonizó la película Vida Acuática, dirigida por Wes Anderson? ¿Matt Damon, Bill Murray o Billy Crystal? ¿Matt Damon? No, es Bill Murray, que hace como del falso Cousteau, en realidad. Genial, genial película. Mirá, veamos el trailer de Vida Acuática. The Belafonte, home to Team Zissou. Scaled crew of deep sea divers, adventurers, documentary filmmakers. Action. Led by internationally renowned oceanographer Captain Steve Zissou. Expert on Everest very little. Todos tienen ese gordito rojo en el calipso, por eso se llama Belafonte el barco de esta película. Pero aparte a mí me encanta Bill Murray como actor, porque es imperturbable, ¿viste? Pasa de todo y él sigue con el mismo gesto. Bueno, en Perídos en Tokio, en Perídos en Tokio hacía otro trabajo. Perídos en Tokio es extraordinario. Qué lindo. Perídos en la marmota. También. Sí, también, tenés razón. Gran cuadriante. Gran, gran actor. Bueno. Puntaje. Puntaje hasta ahora, Carlos. 20 puntos. Soledad, 20. Fabián, 20. Y Matías, 10. Bueno, todo está por verse, porque ahora iniciamos otra ronda. Carlos, vamos a ver. ¿Quién canta la canción central de la primera de las películas de Liberen a Willy? Michael Jackson, Prince o Lionel Richie. Prince. Michael Jackson. Ahí estaba presente. Vamos a escucharlo. Prince. Tell me, will you hold me? When wrong, will you scold me? When lost, will you find me? But they told me A man should be faithful And walk we're not able And fight till the end But I'm only human If you want to ¡Qué gloria! Y cómo la frase Free Willy se convirtió simbólicamente en una frase que se utiliza para cualquier persona o cualquier situación que está presa, ¿no? Aplicionada. No, y además... Y claro, liberen. Claro, liberen. Además, esta película es un antecedente muy importante porque en esta revisión que estamos haciendo un poco de todo nuestro sistema y que tiene que ser revisado, los parques acuáticos como los zoológicos ya no son lo que... O sea, no deberían ser lo que fueron pocas generaciones atrás. Ya hoy los animales en cautiverio tienen otro lugar, otro estatus y hay que repensar eso muchísimo. Y los parques acuáticos han hecho sufrir mucho animal como los zoológicos. Soledad. Sí. ¿En qué océano se encuentra la fosa de las Marianas que es el área más profunda de los océanos de la Tierra? ¿En el Atlántico? ¿En el Ártico? ¿O en el Pacífico? En el Atlántico. No. Es en el Pacífico. Vos sabés que Cameron vamos a verlo. James Cameron que dirigió Titanic y se quedó recopado con el mundo submarino a partir de esa película y fabricó un artefacto con el que bajó a 10.000 metros de profundidad. Ahí. Lo logró. El director de Titanic emergió de las profundidades del océano el lunes sano y salvo. James Cameron se convirtió en el primer hombre que desciende en solitario a la zona más profunda conocida del océano a 10.898 metros en la fosa de las Marianas. Cameron pasó varias horas en el suelo marino recolectando muestras para investigaciones científicas e imágenes en movimiento de un territorio inexplorado. Para ello se asoció a National Geographic y diseñó su propio sumergible. Qué bárbaro, ¿eh? A mí me impresiona. Si la luz solar se acaba a 200 metros que es la plataforma submarina imagínate a 10.000 metros esa profundidad de oscuridad que es más alto que la montaña más alta que hay para arriba, ¿no? Es decir, el Everest es 8.000 y pico acá hay 10.000 para abajo. Bestiales. Pero aparte ese mundo fascinante que uno descubre que hay bajo el agua, ¿no? Que es increíble absolutamente vital y con tanto movimiento. Con peces que producen su propia luz. También. Para poder ver. Para poder ver. Sí, todo. Es apasionante todo lo que uno puede llegar a descubrir. Bueno, Fabián vamos a ver qué pregunta ahora cae por aquí. ¿Cuál es la ballena más grande que existe? ¿Jorobada, azul o la franca austral? La ballena azul. Exacto, Fabián es la ballena azul ahí está la respuesta. entonces que tiene hasta 30 metros la ballena azul. Sí, unos 30 metros. Ahora, nuestra franca austral que tiene hasta 16 más o menos y que están acá nomás y que es fabuloso verlas ustedes saben que se pueden adoptar ballenas ¿no? El Instituto de Conservación de Ballenas es una institución que estudia y protege los mares pero que además protege las ballenas y vos podés con una cuota muy chiquitita tener una ballena que está individualizada y te cuentan por dónde está yendo la vas siguiendo tenés el nombre la historia la experiencia de adoptar una ballena realmente fabulosa son las que se pueden ver en Valdez en la Patagonia Argentina Sí, que fabuloso es extraordinario porque aparte uno no puede creer la cercanía que tenés con la ballena Ah, está bonito está bonito no, no, no recomiendo mucho la experiencia de ver las ballenas y además esto de que procesan nuestro aire no son las embajadoras son responsables de mucho de ese equilibrio que hemos roto en las aguas Bueno Matías vas a escuchar una canción que fue un hit total en el verano del 2019 se llama Calma escuchar Qué bueno Bueno, se cerró la vuelta para salir al mar vamos a liberarnos a todos y hay noticias Carlos 20 puntos Soledad 20 Fabián 30 y Matías 20 las noticias que hay empate triple empate vamos a ver entonces el único que está sin participar del empate vamos a ver el único liberado el único liberado es Fabián pero tengo una noticia para ustedes porque Carlos es taxista y vamos a ver ahora si ser taxista o estudiante de historia o estudiante de perugía le sirve porque es una pregunta que un taxista podría tener ventaja cuántos son los barrios porteños la canción dice que son 100 pero no es así pero no es así pueden escribir hay una cifra el informe es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de la web del gobierno de la ciudad cuántos son los barrios porteños cuántos son ahí estamos a ver cuando estén listos ya nos avisan ya está Carlos muestra Carlos muestra 42 mirá que claridad para la letra sí increíble 42 soledad también 42 ay no puedo creer a ver Matías yo me refui 89 bueno te refuiste pero pasa algo curioso vamos a ver porque para eliminar a uno ahora ya el escribano nos dice ah no 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 es claro que se fue es claro que se fue porque ellos estuvieron tan cerca que impresiona porque son 48 porque son 48 dos barrios así que bueno yo me re bueno nos encantó tenerte tu participación y todo me encanta gracias gracias a ustedes mucha suerte con tu carrera como peluquero con lo que sea en la vida gracias gracias muchas gracias gracias Mati hasta pronto hasta pronto ahí está servía lo del taxi servía lo del taxi servieron